Este plantón lo estamos haciendo la comunidad exiliada de nicaragüenses en Costa Rica en solidaridad con las familias de presas y presos políticos que el día de hoy están compareciendo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar que sus familiares están desaparecidos. Y están desaparecidos porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se los llevó presos y han pasado meses sin que sus familiares puedan verlo, sin que los abogados puedan verlo, sin que tengan asistencia jurídica de salud, sin que se pueda confirmar que están vivos. Por eso estamos el día de hoy acuerpando la exigencia de que muestren a todos los presos políticos y sobre todo la libertad de más de 150 personas que están injustamente secuestradas en Nicaragua. Entonces nosotros lo que estamos abiertos es a continuar con el tema de la concertación para hacerle frente a la dictadura actual de Ortega y Murillo y hacerle invitación directa a todos y cada uno de los movimientos sociales y políticos que se sumen a esta convocatoria que estamos haciendo para poder encontrar un consenso entre todos, para primero deslegitimar estas elecciones el 7 de noviembre y luego buscar un trabajo en consenso para que podamos hacer frente luego de este posicionamiento político y social. Que nos unamos. Si no nos unimos va a ser imposible que podamos derrocar a una dictadura. Y eso es lo que necesitamos, unirnos todos porque de lo contrario una sola golondrina no hace verano.